El ritmo de vida actual nos obliga a conducir de una forma apresurada y sin tener para nada en cuenta ni el consumo ni el medio ambiente. Sabemos que el 90% de los conductores desperdiciamos el 40% del combustible que utilizamos y esto representa un gasto energético muy importante. El transporte representa un alto porcentaje del petróleo consumido en Chile y por lo tanto, responsable de gran parte de las emisiones de CO2 al medio ambiente. Dado el alto impacto del consumo de combustible en la conducción, surge la necesidad de que de plantearse la utilización del automóvil de una forma más eficiente. A lo largo de estos últimos 20 años, el consumo de combustibles en los automóviles ha ido disminuyendo progresivamente por la incorporación de nuevas tecnologías. Pero esto no es suficiente. La actitud del conductor y su forma de manejar son también decisivas a la hora de reducir el consumo global de combustible. La ecoconducción es una forma nueva de conducir que implica una serie de normas y de actitudes, pero en definitiva de lo que se trata es de aprovechar la tecnología de los motores que llevan los vehículos de última generación. Entre los beneficios que nos aporta la ecoconducción, podemos destacar un ahorro medio de combustible del 15%, una reducción del mismo porcentaje de CO2 a la atmósfera, la reducción del estrés del conductor y, por tanto, una disminución del riesgo de accidente, el aumento del confort del vehículo y un considerable ahorro en costos de mantención del automóvil, especialmente sistemas de frenado, embrague, caja de cambios y motor. La Escuela CEA de Conducción Integral y Seguridad Vial imparte cursos de ecoconducción para fomentar un manejo más eficiente y económico. Dirige sus cursos a automovilistas interesados en conocer las técnicas de conducción ecológica y empresas responsables de la seguridad laboral de sus conductores y trabajadores en general. Tienen una duración de 4 horas en las que se dan a conocer las ventajas y beneficios de la ecoconducción, así como el manejo eficiente del vehículo. Todo ello acompañado de diversos ejercicios prácticos donde se comprueba la reducción real de consumo. Si desea iniciarse en la ecoconducción, bastará con que siga estas sencillas normas. Arranque el motor sin pisar el acelerador. Use la primera velocidad solo para el inicio de la marcha, pasando enseguida a segunda. Cambie de marcha entre las 2.000 y 2.500 revoluciones en motores de gasolina y entre las 1.500 y 2.000 revoluciones en motores diésel. Circule el mayor tiempo posible en cambios altos y a bajas revoluciones. Utilice una velocidad lo más uniformemente posible, buscando fluidez en la circulación. En las desaceleraciones, levante el pie del acelerador con la marcha que circula enganchada. Frene de forma suave y progresiva con el pedal de freno y reduzca los cambios lo más tarde posible, solo si fuera necesario. Detenga el automóvil utilizando el freno y siempre que sea posible, sin reducir previamente de marcha. Si se prevé una parada superior a 60 segundos, apague el motor. Conduzca siempre con una adecuada distancia de seguridad y un campo de visión que permita ver dos o tres automóviles por delante. La conducción económica puede evitar accidentes porque exige del conductor una mayor concentración. Pero, ante una situación de riesgo, lo importante es la conducción segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!